Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas y este es un video para avisarles que en una semana, el día 24 de agosto, a las 22.30 horas de Argentina, estaremos en directo con Joseph Curwen del canal After Chat y del canal Retro Gaming, hablando sobre el video que subió a su canal que se llama Perspectivas de un futuro socioeconómico y político. En este video ustedes pueden verlo, tienen una semana para verlo, dura 40 minutos y pueden traer sus preguntas para que en el chat, luego al final de cada capítulo que tiene este video, vamos a ir haciéndole a Joseph preguntas que yo anoté e hice en un directo ayer y que si ustedes al tener una semana ven este video y se anotan, pueden traer para preguntarles en el chat y seguir ampliando este tema. de cómo es las perspectivas de un futuro socioeconómico y político, que en resumen habla sobre el fin de esta era capitalista y cómo sería lo que está por venir de terminar esta era capitalista. Así que los esperamos, anótense, otra vez les repito, en una semana, en siete días, miércoles, miércoles 24 de agosto a las 22.30 horas de Buenos Aires, Argentina. Los estamos esperando para participar de la ampliación de este video llamado perspectivas de un futuro socioeconómico y político. No te olvides de ver este video antes de participar del directo y trarte tus preguntas anotadas, así las podemos leer y responder en el chat. Muchas gracias y los espero en ese momento. Chau chau.